Nosotros no somos como los orones Yo los conozco, son ocho los monos Ocho, Toto, Cholo, Tom Mancho, Rodolfo, Otro, Pololo Yo pongo los votos solo por Rodolfo Los otros son locos, yo los conozco No los soporto Stop, stop Ocho, Oroco Adentalo, ortodoxo, doctor Como Baracató, Oncolo, Ujodón Morocho, Tordo, Grancho, Jocosa Tros, Pachacó, Con los montos, Colocó, Molotov Bolso Stop, stop Adentalo, Oroco Polacón, dragón como poco Tomó todos los ojos, vino a lobo Solo como por dos otoños Votó, formol por los ojos Tomó cloroforma, bolso, rom, porrón Torrón, totoso, natal con bordón ¿Lo votó o no? Dobló los escudos como loco Coño, Sabotato Corroboró, socorro como tomó Morocho, Jocosa, Mondongo Pollo con poroto Lloró, lloró con dolor Por como lloró Tomó como dos angos Tocó, fondo, tarró como loco Cantó todo, todo, todo Pochornoso como copolo Stop, stop Cholo, Oroco Mocoso, saplón Moroso, bacón Chorro con lobroso Robó dos postras Por como dora Los montolos Trató por bolsón Por los taldos Por Chacán Doloroso Stop, stop Tom, Oroco Proctólogo morboso Compró por los shops Plotos pornos color Compró como dos tomos Trasas cosas que echan rato Vamos con gomón Trablos gozosos con condón Vamos con maños rococó Todos polvos cortos Fogoso Stop, stop Nosotros no somos como los Orocos Yo los conozco Son ocho los monos Pocho, Toto, Cholo, Tom Moncho, Rodolfo Otro pololo Y yo como los motos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los soporto Stop, stop Moncho, Oroco Solo por vos Porro Voló con los ojos Roja por los colos Voló por el mon Voló por Jaján Por Rondo Soñó con Chacón Lloró por John Voló por vos Voló por nosotros Brotó como flor Bordó Roló Pot nos cantó Los tronchos son grosos Como los garchos Pocho, Borroso Stop, stop Rodolfo, Oroco Bombos como John Scott Ronco, Ronco Formato de los coros Tocó Dobro con mollo Bombo con moro Tontón con pomo Jaropo con torno Bombó con Don Jones Tocó con torno Los lobos Los dor Los moscas Contró dos folks Tocó Socorro con pol Nos contó con honor Tocó con vos Tocó con vos Socorro con trombón Tocó son sonoros Con los cocos Rock, pop, fall Póganos con toco Como John Todos los Oh, 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 oh Tocó con todos Por poco nos tocó Con colón Coloso Stop, stop Tocó con los cocos Con los bonos Troncosos Don Floro Los locos Los grotes Con fort Ojo por ojo Controlo todo Con poco por fono Los otros Orozco Controcon todos Cobró todo Dehorabona Bocón Colocó Montos grosos Por vos Cobró dos lotos Compró dos far Ocho volvos Dos gol Oro Montos Toros Compró dos Contro Rodoco con honor Zorro Stop, stop Olordo Oh, oh, oh Gordo Poco con olor Mormón Glotón con jopo Rostro poroso Rotoso Rañoso Como con motor Roto Solo como croto Solo como topo Solo como Don Bosco Con poncho Choto Stop, stop Nosotros lo somos Como los sorotos Yo los conozco Son ocho los monos Ocho, totos Cholotón Poncho Rodolfo Otro pololo Yo pongo los votos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los soporto Stop, stop Stop, stop 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 No